a ver hay que medir las temperaturas salud salud es como otra cosa ahorita ya no salud es como cobi aquí es aquí es gringui aquí es de marita mía y aquí en la cocina sí miren miren aquí está aquí está a 11 a 10 aquí es aquí para las tres faltan y temperaturas medio me pareció ver el humito si temperaturas bajos de los chicos perfecto mira el humito así para ser efectivamente temperaturas bajo cero temperaturas bajos serilla no veo el puto huevo porque no tiene hueso es el fin hueso es hermano tuyo gringui estás aquí no no detectó todavía el termómetro sí ya 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 el termómetro tiene que estar ya es que los hombres como hay tanta luz hay velas y eso no alcanzó a ver los otros en favor aquel espíritu ay ya ya vi ya vi ya vi el orbe listo vamos le creemos a gringui ya le creemos sí sí lo vimos lo vimos john anderson john anderson por dios aparece ya hijo de la chingada john anderson llevamos tres horas aquí buscando una sombra o un yurei ahora sí pero me salí tranquilo tranquilo yo lo traté de piquear a ver si le puedo sacar foto por la venta foto por la venta ¿Pero para qué va a llevar bulto? ¡Perfecto! ¿Para qué va a llevar bulto? Porque los hombres siempre llevamos bulto ¿Qué otro?